Ya, arrebatantes los objetivos Me he disparado Me he tomado el objetivo, bravo Ojo de halcón, me salgo ¿Puedo irte? Sí Me apunto El acuesto voy perdido no me conozco esta pista no oh my goodness oh my goodness oh my goodness está aquí no no está aquí no está está aquí delante de mis narices ha aparecido uno al lado suyo y encima me está mirando en la cara tú aparta o te meto un galleto oye no me toques lobo se queja de mí el hombre que va de médico y no viene a ayudarlo estamos solos en el árbol donde está donde el árbol donde estoy yo donde el árbol donde estoy yo donde el árbol me disparan ahí está ahí da igual ya estoy muerto bueno y él también acaba de caer hola tío he visto morir delante de mí ¿cómo cojones subes de esa manera tío? que se te han puesto las piernas casi en el cogote tío aprendiendo a subir si no se sube si parecías un puto bicho raro si no se sube ¡Gracias! ¡Ay! El Dota ha dolido ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí no lo veo! ¡Vadre mía! Voy a rescatarte mejor Es malo y encima nos va a matar ¿No sabes clavar una jeringa o qué? No, yo creo que eso no lo tengo Carajos El tío ha cambiado Ha cambiado esto tío No sé lo que es ahora Sé que anda por aquí pero no sé dónde tío ¡A la espalda! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y se murió? El tonto la escopeta tío Aquí donde los barriles tío A que me la llevo yo la escopeta Y me lia aquí a escopetazos Escopetas a mí ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo Bravo! ¡No! ¡Cambio de planes! ¡Vamos a capturar! ¡Viva! 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 ¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo Bravo! ¡Te he salvado! ¿Quién me dispara tío? ¿Dónde coño está el colegio? ¡Ay! ¡Tonto! ¡No! ¡Venga ya y no se muere! ¿Sabes? ¡Adi priero! ¡Adiós hila nece! ¡Badadrada! No hemos perdido el objetivo hit alleated ¡Jajajajaja! Es el hombre feliz, tío. Es el hombre más feliz del mundo, tío. Qué contento iba el colega. Le he dado a uno, pero no sé dónde está. Yo también le he dado a uno, tío. Estoy muerto. ¿Y? Vale, es esta, hombre. Yo a veces solo disparo de donde vienen las balas, ¿eh? Es decir, veo que las balas vienen por ahí. Vale, pues a eso. No, 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 que hay uno tumbado en el suelo. ¿Dónde? En medio, en la calle. Si no, nos han matado. Dios. Me ha reventado, me ha pegado con la modelo, ¿sabes? Me ha pegado un tiro, me ha matado. Y lo primero que veo es... Ja, 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 ja. Este juego, veo menos. No, Dios, ha moldado. Soy ciego. Mira, mira, mira. A ese sí lo he visto bien. A mí me he pasado en cada Battlefield, tío. Es que hasta que no juego un rato, tío, no... No me entero, ¿sabes? Yo en que juegue 7-8 partidas, sigo sin ver. ¿Me bañan las gafas? Sí, tío. Joder, macho. Hay que buscar un remedio a eso. Se están disparando. No. ¿Qué tal decir? A tu izquierda. A tu izquierda, Ed. A tu izquierda. No, no, no. ¿Cómo me ha visto, tío? Estaba escondido, coño. Ah, subiéndote de lo malo que eres, tío. Vamos, compañero. Uy, ha cachado. Yo también. No sé si me han disparado o... Toma bomba, hombre. ¡Gilipollas! ¡Hala, qué malo, tío! No he dado ni una puta bala. Pero si eres vivo, ¿no? No. No vengas. ¡Uy, a este le he metido todas las balas en la cara, tú! ¡Qué puta, tío! Pero ¿dónde está? Vale. ¿Ahí? Sí, sí, ya lo he notado. Ya lo ha puesto fino. Uno se ha tirado ahí como para deslizarse, ¿sabes? Y se las ha comido todas tú. ¿Lo tienes? No estaba más adelante. Pero no sé si lo han matado, ¿no? Pues ahora lo oído. Lo voy a hacer de carnal. Vale, despejado. ¡Estad muy atentos, soldados! ¡Hace la mierda con él! Estoy para B. Vale. Estamos capturando el objetivo. Y se me pone el punto amarillo en... Oh tío, todo por no seguir disparando a ráfagas, ¿sabes? Pasa lo mismo. Acabo segundo. Eso voy a nivel 20, joder. No dure nada, tío. ¡Altúrenme! Y ya también. No, tío, y no lo mato, me lo hago. ¡Ahí va la granada! ¡Hasta arriba del car! ¡Estoy en la mierda! ¿Cómo me puede ver, tío? ¿Cómo me puede ver? ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Cómo me va a matar el milagro! ¡Potención! ¡Hemos perdido el objetivo, Charlie! ¡Ahí va! ¡Cómo me ha dolio eso! ¡Ay! ¡Uy! Vaya pedazo de tiraco me acabo de llevar. ¡No! Y se dio cuenta de que estaba ahí. Muerto, no hay nadie al lado mío Hay un enemigo aquí, en mi cuerpo Vale, pues yo no estoy ahí Delante mío, ahora mismo Hay alguien aquí Toma Me has asustado, te iba a pegar un tiro ¿Qué ha sido eso? Yo Tío, pero... ¿Qué tienen los ojos, colega? Me he metido aquí en el corral de las gallinas Porque estoy acumulado y encima soy un gallina, ¿sabes? Va uno, para ti, no vengas Está por ahí, por al lado tuyo Me han roto mi refugio Me he dejado el descubierto Y es que me plantearon donde me escondo Como me han vendido ahí, tú Uf, está en todo Prácticamente está en todo el equipo Nada, ¿eh? Hemos tomado el objetivo, bravo Prácticamente está en todo el equipo Prácticamente está en todo el equipo Muerto Quero ¡Ayuda! ¡No! ¡Mierda! ¡No sale nada, tío! ¡Oye, estoy bien! ¡Solo está el tú, pero no por mucho tiempo! ¡Hola, colega! ¡Soy sparing now! ¡No se me ha asustado a mi compañero! ¡Ehh! ¡Mira el árbol! ¡Oh! ¡Ahí es el río en la montaña! ¡Jejejejejejeje! ¡Viene, viene, viene para acá! ¡Va por ahí! ¡Peligro! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos a perder el objetivo, Charlie! ¡Se está encontrado! ¡Granada para ellos! ¡Cualquiera que me vea disparar! ¡Pero este tío a quién le está disparando! ¡Yo a las molcas! ¡Jejejejejeje! ¡Porque a otro sitio! ¡Hemos tomado el objetivo bravo! ¡Me calojo! ¡Buen trabajo! ¡Objetivo bravo tomado! ¡Reloading ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Epa! ¡Ahí volé! ¡No! ¡Me ha puesto fino el francotirador! ¡Vamos a perder el objetivo bravo! ¡Me han dado! ¡Ayuda! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo bravo! ¡Bueno! ¡Lo ves! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo bravo! ¡No! ¡Hay que capturar el objetivo! ¡No! Mucha gracia ¡¡Como estás!? ¡Capturar el puñetado objetivo! ¡Tienes maldito! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Se lo habrá cargado? ¿Cómo diría que así? He muerto uno delante de mis narices. ¿Qué haces yo disparando al cielo, tío? Eh, no está así, gente, ¿no, eh? Muerto. Madre mía, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo tanto que trato a ver aquí todo? ¿Qué onda, coño? ¡Despierta a este que está aquí muriéndose! ¡No lo huyas, cabrón! ¡Levanta! Bueno, no, ha desaparecido. ¡Oye! Iba a buscar a uno, tío. Yo hasta ahí no voy, eh. No estoy aguantando aquí apoyado en la trinchera en paso de mi cara, ¿sabes? Hola. Toma. Muchas gracias, compañero. ¡Hay que correr! ¡Correr, hijos de puta! ¡A las vueltas! Euh! ér, la suerte le hemos tomado el objetivo. Ya te tengo. ¡Compañero! ¡ footsteps! ¡Ascarro! ¡Aquí! No, tú no ¡Ayúdanme a mí! Bueno, ayuda Gracias Pues ahora me ayudas tú Que te viene uno Mátalo, mátalo ¿Que mate a quién? A ese Que mate a quién, dice Venga, hombre Yo cuando he ido a matarlo ya no estaba Encargamos Y pobrecillo, el compañero Me metió todas las balas en la cara, ¿sabes? Ya, sin comentarios ¿Se mate a quién? A ese, pero si no hay nadie Está muerto Hostia, tío, qué huella